La chica de San José, yo al final dios de Raúl, la chica de San José de Nicaragua. Es mi pareja, su livello, su livello es que aún no me lo sé, su livello son sus perfumes de su mujer, los que me sublibellan, los que me sublibellan. Eso es el sublibello, el sublibello es una cosa más rara que el tao, es estar enamorado. Y eso es el sublibello, y ahora estoy trabajando valientes del sublibello, pero no puedo recitar bien la economía, simplemente lo que he llevado. Entonces, la chica de San José, vaya allí. Allá, por la carretera del aeropuerto, la feria de muestras, allí está trabajando una chica, la chica, la chica, la chica de San José, ahora en todos los minutos. La chica, la chica, la chica de San José. Si alguna vez la habéis sentiendo las viejas a algún rinote ratinejo de una familia de un día del campo que haya ido a ver un avance, decidme cómo se mueve entre fogones, vasos vacíos y copas llenas, entre carnes y pescados, primeros y segundos platos. Espero que no le vaya a ningún idiota que diga que su novio no ser yo. Si alguna vez vais a la feria de nuestros, acudid por la cafetería y tomaos un café. Y a dejar propina para... La chica, la chica, la chica de San José. Quizás un día hasta yo la vaya a ver, pero no se me desconfongo y rompo todo cuando la veo. Ay, a veces no la veo. Decidme si está bien, entonces todo estará bien en mí. Estaré contento de haber escrito, incluso antes de escribir. ¿A quién coño, a quién? A la chica, la chica, la chica de San José. Y para volver a Zaragoza vamos a hacer Zaragoza. En Zaragoza hay gente que me entiende, pero me gusta mucho que es un blues, pero no hay música. El saxo no está disponible. Zaragoza, 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 Zaragoza. Y siempre te llevo en el co. Y siempre te llevo en el co. En el co principado, en el co papado, en el co reinado. En el co... Con frío, con color, con alegría, con color. El riesgo siempre es grande sin función. Con engaño, con verdad. Con berri, con paz. Zaragoza, Zaragoza. 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 No sé si eres buena, oye. ¿Queda guapa, sucia, droga, libre, finito, carne verde, grispa? ¿Esto es hermosa? O si solamente eres una... ¡Mierda! O si solamente eres una... ¡Pero te voy a decir una cosa! ¡Pero te voy a decir una cosa! ¡Para mí siempre serás mi mierda y mi puta mierda! Zaragoza. 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 Al Capito, Iglesia. Zaragoza. 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 Zaragoza.